Los que dicen que he perdido la batalla, yo sé que ni estarían aquí Si me lo dicen porque no tengo medallas, mi trofeo es lo que aprendí Si luché contra todo mira mis agallas, te juro que yo no perdí Por una batalla guerras no se ganan, la constancia aún me tiene aquí A mí solo me verán caer, cuando los míos ya no estén Si la vida se hizo pa' aprender, no esperes el final para entender Que momentos se congelan y nunca se van, y la gente que queda no siempre estará Si no te dan apoyo piensa que quizás, ellos lo necesitan más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!